Diversas delegaciones del distrito de Paimas participaron de una marcha y estuvieron presentes también las rondas campesinas, donde señalaron y exigieron la captura de los diferentes asesinos de familias dentro del sector por obras de construcción civil y por tierras. Los pobladores pidieron al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia que tomen en atención el distrito y los apoyen con logística para la comisaría e implementos médicos para su centro de salud. Este 27 de octubre a las 10 de la mañana se realizará y la gran marcha por la paz en la plaza central de Paimas habrá movida ida y vuelta. Ante esto, el jefe de la región policial Piura informó a los presuntos asesinos que fueron capturados durante un operativo en la provincia de Suyana por la muerte del alcalde. Richard Navarro fueron nuevamente trasladados de Ayabaca a Suyana por medidas de seguridad, ya que en la zona no se cuenta con efectivos policiales. Los sicarios son piuranos, han sido capturados en la zona de Las Lomas, y ahorita en este momento por la zona de seguridad están en Suyana. Se ha coordinado con los operadores de justicia para que todo el proceso se haga en Suyana para mayores razones de seguridad. Se pudo conocer por parte de la autoridad policial el trabajo de investigación ya estaría a cargo de la Fiscalía Especializada y se espera resolver el móvil de muerte del Burgó Maestre que afectó a toda la provincia Piura el pasado 6 de octubre. Gracias. 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 Gracias.